Hola de nuevo, bienvenidos a la parte 9 del juego Bugs Bunny perdió en el tiempo para Playstation 1. Seguimos. Bueno, ahora voy a hacer el nivel que no pude completar de los años 30, este, el de la gran escapada. Voy a completar lo que queda. Voy a hacer, al final, este juego va a ser una guía. Bueno, esto ya lo vimos, esta escena, me la voy a saltear, porque ya la vimos. Ahora sí que tengo objetos como este para obtener un símbolo real. Bueno, ya lo puedo completar. Ahora que ya tengo las dos habilidades mágicas que conseguí en la Edad Media, ya puedo completar este nivel. Ya puedo completar las demás zanahorias doradas y los demás despertadores puedo conseguir. Que a ver... Sí, me quedaba una zanahoria dorada y dos relojes. Toma. Como siempre, Maxi. Tira los barriles. Bueno, este nivel. Bueno, eso sí, cuando ya complete todo voy a salir del nivel. Igual lo podemos completar aunque salgamos del nivel. Aunque no tengamos que pelear de nuevo contra Maxi. Y si no, voy a pelear de nuevo porque bueno, ya complete. El resto. Un momento. Por acá. Esta zanahoria. Ahora por acá. Bueno, y ahora tenemos que usar la cámara. Bueno, y ahora que tenemos el super salto podemos saltar y romper esa caja. Dicen las palabras, ole, ole, no hay toros en la costa. Dicen... Bueno, y ahora... También les voy a mostrar un atajo. Para el segundo piso. Pueden usar el super salto para llegar. Al segundo piso. ¿Ven? Directamente ahí donde está el piano. Llegan. Cuanta caja. Bueno, y ahora vamos a probar. Atrás. Uy, va a explotar. Uy, explotó el piano. Y ahí creo un camino. Secreto. Apareció. Y si. Muy bien. Si por este camino es donde está el despertador. Y que veíamos del otro lado. A ver. Hay que tener cuidado. Uy. Si este juego está... No hay que compararlo mucho con el Super Mario 64 porque, bueno, no tiene nada que ver. Bueno. En vez de conocer... ¡Ay! ¡Ay! Maldita bola. Demoledora. Y ya está. Sí, porque este juego es bueno. En vez de juntar estrellas, relojes. Agarrás. No hay que compararlo. Con Super Mario 64. Da saltos, pero no muchos. Solo uno. Da. Bien Ahora podemos Volver Con el super salto Podemos pasar Si lo estoy grabando de noche Este video Si este juego lo voy a hacer al 100% Una guía va a ser Si se preguntaran que estoy haciendo Si es guía o playtruck Bueno esto es guía Porque bueno ya Descubrí como Pasar Como conseguir todo Todos los relojes y zanahorias Ya descubrí Bien Listo Ya completé el nivel Y ahora Para salir rápido del nivel Hay que ir a la opción salir del nivel Y le damos que sí Igual se llevan todo No es como en los juegos de Mario Bros Que cuando salís de un nivel No podés llevarte las cosas Genial Perfecto Has cerrado este nivel Voy a matar No todavía no Bueno ahora voy a hacer Otro nivel Voy a ir a la edad de piedra A ver He desbloqueé un nivel Voy a hacer ahora este nivel Que se llama Temporada del conejo O del pato Y si Basado en el dibujito En este nivel Lo que tenemos que hacer Tenemos que Patear los carteles Y dejar todas las caras Del pato Lucas Para que el mer Gruñón Le dispare Al pato Lucas Es fácil esto No es difícil Hacer esto Así que si dejamos Muchos carteles Con la cara de Bugs Bunny Eso sí Perdemos Y tenemos que intentarlo de nuevo Así que tengan mucho cuidado Empiezo sí En este nivel Si pal Si lo pateamos Al pato Lucas Nos dará Una zanahoria Ven que les da Una zanahoria Extra Toma Así como los viejos tiempos Los dibujitos Se acabó el tiempo Gané 15 carteles Ahora vienen De la mejor parte Le dobló el pico Como en el dibujito Que también Le hacía lo mismo Siempre temporada De patos Terminaba Ver conejos Bien Solo un reloj Conseguí Pero bueno Ya fue Le desbloquea otro En el futuro No Voy a jugar Voy a jugar ese nivel Antes de dejar El futuro Si se preguntarán ¿Por qué esto es una guía? Bueno Porque estuve practicando Antes de grabar Un poco Ya casi voy Por el final Bueno Ahora voy a hacer Este nivel Que se llama La conquista Del planeta X Conquista del planeta X Planeta X Si El planeta X También aparece En otro juego Del Wii Como no sé Bueno Este nivel Es una carrera Contra Marvin El marciano Vale vale El primero que coloque Su bandera En la cima De la montaña Gana la carrera A sus puestos Preparados Listos Ya Si en este nivel Tenemos que llegar A la cima Antes de que se acabe El tiempo Antes que Marvin El marciano Tenemos que llegar Si llegamos A la cima Cuando se acabó El tiempo Tenemos que intentarlo De nuevo No pasa nada Pero nos Dice que ya es tarde Eso dice A ver Que hay acá Hay marcianos Ah No había nada No No voy a hacer perder Vamos de nuevo Igual si pierden También se pueden hacer perder Aunque Igual tienen Son vías infinitas Como ya había dicho Antes Si el planeta X También aparecía En el juego En el TAS In Escape From Mars De Sega Genesis Aparecía En ese juego De TAS Aparece Ese planeta Ahí está De la zanahoria Ah ya Me equivoqué Camino Ah ya Tampoco a veces No tengo tanta memoria Este nivel No, no creo que lo termine Este nivel Este Esta oportunidad A ver Por lo menos Se acabó el tiempo No importa Igual Como dije antes Puedo intentarlo De nuevo De nuevo Hasta cuarto Bueno yo voy a completarlo Todo De mi nivel Aplastaron las rocas Si el marciano Si el marciano Es el que El juez El que dice Preparados Listo Ya Esos marcianos Son raros Unas aves Son aves alienígenas Son aves alienígenas Bastante verdad Si también También en el juego Me queda una zanahoria Perdón de la puerta Perdón de la puerta No Ya Ya me hago perdón Bueno Bueno voy a tardar Un poco En terminar Hasta que lo encuentre La zanahoria No me voy a ir Del nivel Ahí está Ni la había visto Ni vos la le di A esa zanahoria Ahora si vamos A la cima Ay Ay Ya me equivocé Otra vez Vamos rápido Ay Malsalto Ay O sea no es justo No sé por qué No le caen encima A marino El marciano Los Las rocas No sé cómo hace Para esquivarlo Bueno ahora Cuando lleguen a esta cruz Apreten el botón R1 Así A ver Bien Se enojó a Marvin No tuvo Suerte De ponerla De colocar la bandera Genial Perfecto Hace No voy a marcar Tu posición Si voy a guardar Si Ah Espera 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 Voy a hacer Sino Unión Más Bueno guardé Pero bueno Ya está De la edad media Voy a conseguir Unos De los De los De los De los De los De los Y si No tenía Que haber guardado Pero bueno Espero no Fallar Esta grabación Si porque necesito 73 Relojes Para desbloquear El siguiente Nivel A Espera Voy a conseguir Dos Relojes Más Dale Cansate Si este nivel Bueno cuando En las últimas Partes Voy a completarlo Bueno acá Apreten Ahora que tengo La música Apreten La une Miren También sirve Para Cantar Para que pueda Silbar Y el cuervo Ese nos Ayude A llegar Hasta arriba Bueno voy a Agarrar Estos dos Relojes Están Acá Uno Acá Podemos Podemos Volver Así no tenemos Que llamar De nuevo Al cuervo Digo Al buitre Perdón Es que me equivoqué Es un buitre No me acordaba Bueno Y voy a salir Del nivel Porque Y bueno Necesitaba Dos Relojes El resto del nivel La próxima Cuando tenga Todas las Habilidades Mágicas Lo voy a Completar Bien Bien Ahí está Ahí lo desbloqueé El nivel Ahora si voy a guardar Si Bueno y eso es todo Por el video Este Bueno entonces nos vemos En la siguiente parte Donde vamos a hacer este nivel El misterio de los menires De zanahorias Bueno entonces nos vemos En la siguiente parte Nos vemos Chao